Hola a todos y a todas. De nuevo esta crónica semanal desde Bruselas, desde vuestro Parlamento. Una Bruselas cubierta por la bruma, donde el frío ya es absolutamente implacable y donde empiezan a aparecer, como podéis ver aquí detrás, las decoraciones típicas del periodo de Navidad que ya se acerca. Esta semana hemos conocido un dato realmente preocupante, realmente aterrador. En la Comisión de la Mujer se está ultimando el informe sobre la situación de la mujer en Europa en el año 2013. Y una de las cifras que más nos tiene que preocupar es que una de cada tres mujeres europeas ha sufrido algún tipo de violencia machista. Es algo absolutamente intolerable. Por tanto, no podemos aceptar que se recorte en las políticas de prevención de este tipo de violencias y en las políticas de apoyo a las mujeres que han sido sus víctimas. Vamos a trabajar por eso aquí en el Parlamento Europeo. Y además esta semana hemos hablado de los Project Bones. Los Project Bones son el sistema que ha ideado la Comisión Europea para atraer capital privado para la inversión en infraestructuras. Es la base de ese famoso plan Junker de inversiones. Los Project Bones tienen algunas cuestiones que nos preocupan muchísimo. En primer lugar, la opacidad. ¿Quién va a suscribir esos bonos de proyecto? Según el sistema, siempre van a quedar en el anonimato. Algunas autoridades, por ejemplo, la Autoridad contra la Corrupción de la República de Italia, ya ha dicho que es una forma de legalizar el posible enjuague de dinero negro. Por otra parte, ¿qué tipo de infraestructuras se van a llevar a término con esas inversiones? ¿Estamos hablando de infraestructuras sostenibles? ¿Estamos hablando de inversión que tenga un valor social, un valor ecológico, un valor de futuro? No. Estamos hablando de lo de siempre. De tener alta velocidad, de autopistas, de peaje, de aquellas grandes obras que ahora son imposibles de mantener y que nos han conducido a este problema financiero que tiene Europa. Que estamos pagando los ciudadanos por unas malas inversiones decididas, sobre todo por el sector privado. Y además, ¿quién asume el riesgo si esas inversiones salen mal? Pues bueno, hemos tenido un caso muy cerca de casa, en casa. Hemos tenido el caso de la plataforma Castor, para intentar almacenar gas en la costa del norte del país valenciano, entre Vinaros y también en el sur de Cataluña. Hemos estado aquí con representantes de las plataformas de Vinaros, de las terras del Senia, que están luchando para denunciar lo que ha pasado con el proyecto Castor. Como ya sabéis, finalmente esos terremotos producidos por la inyección de gas en ese gigantesco almacén natural que se suponía que podría servir para eso, han hecho que el proyecto fuera un fiasco, pero los ciudadanos vamos a tener que asumir los 1.400 millones de pérdida. De momento, porque además eso va generando unos intereses. Se calcula que podríamos llegar a pagar hasta 4.000 millones de euros por un proyecto privado fracasado. ¿Por qué? Porque se hizo bajo la cobertura de esos Project Bonds. Esa no es la forma de buscar financiación. ¿Por qué Europa no se preocupa por el tema de la deuda? ¿Por qué no se trabaja con moratorias para la deuda de manera que el sector público tuviera dinero para invertir? Ese es el principal motor de la economía. La inversión pública siempre se ha salido así de las crisis y Europa debería ir por esa línea. Inversiones públicas, con dinero público, con visión pública, con participación ciudadana, con capital social y capital ecológico. Esa es nuestra apuesta y para tener dinero tenemos que trabajar y enfrentarnos con el problema de la deuda que aquí está pasando muy solapadamente. El señor Juncker lo dijo muy claro. El dinero público no debe ser para pagar la deuda, debe ser para ayudar a los ciudadanos. Muy bien, pues pónganos en marcha y no nos traiga este tipo de proyectos extraños, opacos, que al final acaban costándole mucho dinero a la ciudadanía que ya lo está pasando muy mal. Gracias.